Hola que tal, gracias por darle click al video y en resumen lo que vamos a hacer es instalar un disco duro mecánico Toshiba es un disco duro SATA lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y fácil, te lo voy a explicar a detalle pero de una manera amena, espero que te quede desde principio a fin viendo el video y vas a ver que aprenderás como instalar este disco duro en tu computadora te invito a que te quedes y veas el video como primer paso aquí tenemos mi computadora que es una Republic of Gamer es una RO502 lo que tenemos que hacer es en el primer paso es checar en donde tenemos las clavijas donde tenemos lo que son los tornillos, etc por lo regular se encuentran en las esquinas a veces tienen que quitarles esos botoncitos color anaranjado o fosforescente como segundo paso es quitarle lo que es esta carcasa ya después de quitarle los tornillos colocarlo en un lugar seguro analizamos nuestra computadora y verificamos las partes principales que esta contiene en donde podemos instalar nosotros el disco duro en este caso aquí es en donde vamos a hacer la instalación del disco duro te lo voy a mostrar le voy a hacer aquí un acercamiento aquí lo tenemos aquí fíjense que tenemos tornillos por cada lado dos por cada lado el de ustedes dependiendo de la computadora que tengan se va a aparecer va a ser muy similar no tengan problemas de eso y si igual tienen dudas escríbanme yo les estaré checando y también estaré comentando con ustedes pues ya lo vimos detalladamente el siguiente paso es quitarle los tornillos uno por uno este con mucho cuidado ya que estamos manejando una computadora de alto valor y ustedes no quisieran comprarse otra verdad quitan uno por uno con mucho cuidado con calma ahí lo tenemos y vamos aflojando como pueden ver poco a poco cada tornillo vamos aflojándolo uno por uno ahora aquí ya tenemos nuestra computadora y de esta manera quitamos este slot este es un contenedor que todas las computadoras tienen y este este contenedor como lo podemos ver aquí es la que va a este almacenar guardar proteger a nuestro disco duro ya que este es muy sensible aquí tenemos nuestro disco duro Toshiba esta marca es muy conocida y ya que también presenta muy pocos errores a la hora de estar trabajando es esta como lo pueden ver ahora lo que vamos a hacer es colocarla dentro de este slot aquí ya la tenemos colocada les voy a mostrar como aparece le voy a dar la vuelta y así es como debe quedar ponerle sus tornillos yo en este caso le puse algunas cositas para que este que pues se pudiera sostener ya que no tenía los tornillos adecuados y ahora este paso es muy importante lo que debemos de hacer es empujarlo hacia adelante este el disco duro ahí vemos ahí acaba de insertarse este mecanismo es lo que tenemos que hacer esto de atrás hacia adelante cuidadosamente tenemos que también verificar que se haya hecho un ensamblado correcto que esté bien insertado igual también nos podemos guiar con los con las entradas de los tornillos ahora aquí ya empezamos a poner los tornillos para que esté bien asegurado uno por uno tenga mucho cuidado con esto como ven estoy grabando con una mano y con la otra estoy ajustando los tornillos y ahí quedó es lo que tenemos que hacer como último o penúltimo paso mejor dicho es cerciorarse que esté bien bien sellado la la tapa bueno acabo de iniciar mi computadora la acabo de encender después de haber conectado el disco duro mecánico los pasos que hice fue simple como pudieron ver ya nada más inicié mi computadora ahora abrimos el explorador o la ventana y aquí vemos que dice nuevo volumen ese es el disco que acabo de instalar que acabo de conectar no usé ningún programa no usé nada lo único que hice al computadora fue abrir el programa para poder grabar mi pantalla entonces yo ya tenía este disco en estado sólido para juegos etc es de 256 gigabytes pero tiene 2.76 disponibles por lo tanto ya necesitaba comprarme un disco de un tera este disco duro es de un terabyte es de la marca Toshiba y es de 5400 revoluciones por minuto entonces yo pregunté y pues me han dicho que es una marca que se ha vendido mucho y pues bueno hace el trabajo hace lo esencial que es almacenarte documentos y es lo que yo voy a hacer voy a enviar gran parte de mis documentos tenerlo como un lugar en donde yo pueda almacenar todos mis documentos mis archivos y este disco local C es ocuparlo para el arranque para los juegos etc entonces es así de sencillo así de fácil en pocas palabras es como si conectaras un usb a tu computadora así de sencillo ustedes lo vieron y espero y pueda haberles ayudado con este tutorial y no tengan miedo y lo único que tienen que hacer es poner las manos a trabajar y hacer esto se ahorran que 200 pesos 300 pesos en la mano de obra en esta instalación y bueno lo único que te pido en este caso no te pido el dinero solamente te pido que me regales un like o te suscribas a mi canal hasta luego